La exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la novena cumbre de las Américas ha puesto en jaque el futuro de la reunión. Sumándose a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Bolivia, Luis Arce, amenazó con no asistir si no se invita a estas naciones. Consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una cumbre de las Américas plena. Y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. AMLO había dicho previamente que enviaría al canciller Marcelo Ebrard en su representación si Estados Unidos no atiende su petición de incluir a todos los países a la cumbre. Y reiteró que era momento de unión en alusión a la guerra en Ucrania. El presidente argentino Alberto Fernández también pidió a Washington que revierta su decisión. Y aunque el anfitrión aún no ha hecho oficiales las invitaciones, naciones como Paraguay, Colombia y Ecuador ya confirmaron su asistencia. Somos respetuosos de la decisión del dueño de casa de invitar a quienes ellos consideren prudente. Ecuador mantiene con Estados Unidos una relación muy positiva y sobre todo compartimos ideales de libertad, de democracia. Y vamos a una cumbre de las Américas que tendrá varios retos, sobre todo en el análisis económico de los impactos que tiene la región por la coyuntura de la guerra a Rusia y Ucrania. Sobre los retos de transición ecológica y sobre los retos de migración. Además de la migración, la pandemia y la lucha contra la polarización son algunos de los temas que se espera los jefes de Estado y de gobierno de las naciones del continente traten en su encuentro que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles y que regresa a la Unión Americana por primera vez desde su creación en 1994 bajo la administración del entonces presidente Bill Clinton.